El fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Tesla dijo no estar vinculado de ninguna manera con la empresa Red Tech, que esta semana firmó un convenio con la ciudad del conocimiento Yachay para fabricar los automotores en el Ecuador. La empresa Tesla fue mencionada como supuesta colaboradora en este proyecto por el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez. Más detalles con Rafael Hernández. El contrato se firmó el 14 de febrero en Urcuquí. La empresa Red Tech junto con la empresa pública Yachay suscribieron un documento para la instalación de dicha compañía en 400 hectáreas del parque industrial de la ciudad del conocimiento. Ese día el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez, explicaba el objetivo del acuerdo. Para que se desarrolle aquí en el Ecuador, aquí en Urcuquí, una mega factoría, una mega fábrica que va a permitir desarrollar tecnología aquí en el Ecuador, Madeín, Ecuador. Esto es muy importante señalar lo que acabo de decir. Acá no estamos hablando de ensambladores. Según la información oficial, la megafábrica tendría una inversión proyectada de 3 mil millones de dólares para la producción de autos eléctricos, baterías, motores, entre otros productos. Ramírez destacaba además que en el proyecto habría colaboración de otra empresa. Me ha señalado en este caso Justin, que van a trabajar directamente y compartir tecnología con Tesla, que como ustedes saben, es la empresa número uno en términos de desarrollo de automóviles eléctricos. Tesla es una empresa asentada en Estados Unidos y sus vehículos eléctricos se venden en todo el mundo. Pero en dicha compañía no tienen noticias sobre el proyecto que estaría a punto de desarrollarse en Ecuador. En un artículo publicado esta tarde, el portal electrónico de la revista Vistazo sostiene que, a través de un correo electrónico enviado a Vistazo, un vocero de Tesla para Latinoamérica informó que no estamos afiliados con ellos de manera alguna. Ecoavisa realizó su propia solicitud de información a Tesla, sin hasta ahora obtener una respuesta. A propósito de esto, la empresa pública Yachay realiza algunas precisiones. En un comunicado enviado de tarde, afirman que la instalación de la megafábrica será de forma progresiva y que el paso inicial es el contrato de arrendamiento por 400 metros cuadrados para oficinas y desarrollo de los primeros prototipos, lo que se firmó el día 14 de febrero. Más adelante sostiene que, a propósito de la relación con Tesla, Tesla liberó las patentes relacionadas con la producción de los autos eléctricos y sus componentes en el 2014. Se trata de tecnología libre para innovar. El proyecto, según se anunció oficialmente, fue gestionado por la Oficina Comercial de ProEcuador en Holanda. En este momento queremos invitar...